Raza Blue de North. Leche, carne y mucho más. La Blue de North es una raza bovina francesa. Pertenece a la rama de razas bovinas de la costa del Mar del Norte. Proviene de la raza belga Tyrlemont originaria de la región de Bruselas. Raza diezmada por las dos guerras mundiales, sufrió luego la competencia de razas más especializadas, como la Pring-Holstein para la leche o la blanca azul belga para la carne. Es objeto de un plan de conservación desde finales de los años 1990. En 2011, el número se estabilizó en alrededor de 3.600 individuos, distribuidos entre 3.500 hembras, de las cuales 650 inscritas en el registro genealógico abierto en 1986 y 32 machos disponibles en inseminación artificial. Lleva un vestido blanco manchado de gris, azul o negro. Sus mucosas son oscuras. La vaca pesa 700 kilogramos para una altura de 1,35 centímetros y el toro 1,150 kilogramos para 1,42 centímetros. Se trata de una raza mestiza, acostumbrada a producir leche con productividad y rendimiento modestos, pero cuyos machos y vacas de desecho pueden valorarse por su carne, que tiene fama de ser bastante tierna. Esta vaca característica del departamento norte ha encontrado un lugar especial en el Parque Natural Regional de Avesnois. Origen El azul del norte, también conocido como Blue D-Nord, es una raza de ganado originaria del área alrededor de Tienen en el Brabante Flamenco de Bélgica. En el siglo XIX, se destacaban por su pelaje azul y huesos fuertes, siendo utilizados principalmente como bestias de carga. Conocidos inicialmente como Bleue de Tyrlemont, se beneficiaron de programas de mejora genética, incluyendo sangre Duram, del Reino Unido, lo que mejoró su conformación y capacidad de engorde, aunque redujo la producción de leche. Durante su desarrollo, se cruzaron con toros holandeses para mejorar la producción láctea. En la década de 1910, alcanzaron su pico con alrededor de 300.000 individuos en el norte de Francia. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial resultó en la pérdida de muchos ejemplares debido a su ubicación en zonas de conflicto. Después de la guerra, se reconstruyeron los rebaños y se establecieron libros genealógicos en Bélgica en 1919 y en Francia en 1923. Aunque la raza disfrutó de popularidad en las décadas de 1930 y 1940, fue considerada no esencial después de la Segunda Guerra Mundial, lo que condujo a su abandono en favor de razas más especializadas como el Brink-Holstein. En Francia, la población de azul del norte disminuyó drásticamente después de 1955, mientras que en Bélgica aún representaba una parte significativa del rebaño nacional. Características de la raza La azul norteña es una vaca de buen tamaño. Las hembras pesan entre 700 y 900 kilogramos para una altura a la cruz que varía entre 135 y 140 centímetros, mientras que los machos pesan entre 1.100 y 1.300 kilogramos y miden entre 138 y 145 centímetros a la altura de la cruz. La morfología de la raza puede variar significativamente dependiendo de la presencia o ausencia del gen cular. Los animales culares homocigotos y, en menor medida, los heterocigotos, tienen huesos más finos y, sobre todo, masas musculares más regordetas. Tienen cabezas cortas con frentes amplias y hocicos medianos, generalmente de color negro y pigmentado. Sus cuernos son cortos y horizontales en los machos, mientras que en las hembras adoptan una forma de media luna. El cuello es delgado, con una papada corta y descolorida. La forma del cuello varía entre horizontal en las hembras y redondeada en los machos. Sus hombros son anchos pero no sobresalientes, con un pecho amplio y profundo. La cruz es ancha y poco saliente, en continuidad con una espalda horizontal y amplia, sin canalón en el medio. En cuanto a la grupa, es larga y ancha, con una pelvis generalmente horizontal y caderas apenas visibles pero no protuberantes. La cola se presenta seca, ni demasiado alta ni sumergida, y libre de isquiones. El músculo de la nalga es largo, grueso y bien descendido, evitando la forma redondeada o globular. Sus extremidades y patas están equipadas con pezuñas sólidas, sanas y resistentes, que pueden ser de color negro o amarillento. La ubre exhibe una inserción trasera amplia y alta, con una inserción frontal larga y equilibrada, y pezones bien establecidos. El vestido del ganado de esta raza puede ser blanco, pastel azul o pastel negro, añadiendo variedad estética a estas características físicas distintivas. Los estándares de la raza aceptan diferentes pelajes, blanco con mucosas de colores, azul, azul pío e incluso negro pío. Antes de 1939, el pelaje pío azul, con una mezcla igual de pelos blancos y negros que daban al animal su color característico, era ampliamente favorecido, y otros animales a menudo eran excluidos de la reproducción. Aptitudes y producción El ganado de la raza azul del norte es conocido por su versatilidad en la producción tanto de leche como de carne. En cuanto a la producción láctea, cada lactancia puede generar alrededor de 5.300 litros de leche con un contenido de grasa del 3.6% y un contenido de proteína del 3.1%. Aunque la selección genética ha priorizado su uso como ganado de carne, algunos ejemplares han demostrado una notable capacidad lechera, con casos excepcionales de lactancias que superan los 7.000 kilogramos de leche. Destacan individuos como Lili, que en 1995 registró un récord de 9.091 litros de leche durante una sola lactancia de 456 días. En términos de producción de carne, el ganado azul del norte presenta una notable conformación muscular, atribuible en parte a la presencia del gen Coulart en un 10 a 20% de su población. Aunque se evita la crianza de animales homocigotos para este gen, los heterocigotos muestran una buena conformación. Estos animales tienden a ser más pesados que otras razas lecheras, con vacas sacrificadas con un peso medio en canal de alrededor de 355 kilogramos, fácilmente superando los 400 kilogramos. La carne de la raza se distingue por su ternura, aunque a menudo se subestima debido a su clasificación como raza mixta en lugar de puramente cárnica. Carácter, resistencia y capacidad reproductiva Es una vaca de carácter tranquilo y dócil, pero que en ocasiones resulta testaruda. También se caracteriza por su rusticidad, está muy bien adaptado al clima húmedo y frío de su región de origen. Sin embargo, según los criadores, los animales orientados hacia el tipo Coulart han perdido un poco de esta rusticidad y tienen una peor postura. El azul del norte tiene una longevidad bastante buena, con una media de 5 a 6 lactancias por vaca, no siendo raros los animales de 12 a 15 años. La azul norteña es una vaca bastante precoz, que alcanza la madurez sexual alrededor de los 15 meses. Su periodo de gestación es promedio de 282 días, y su fertilidad también es comparable a la media de otras razas, con un 63% de éxito en la primera inseminación artificial. Pare con bastante facilidad, aunque el carácter cular puede provocar en ocasiones partos más difíciles, provocando cesáreas. La Bloody North nació de la alianza entre las capacidades lecheras de la pienoide holandesa y de la capacidad de engorde de la durama inglesa. Por lo tanto es en principio una raza principalmente lechera. Originaria de line-out belga, esta raza ya casi había desaparecido antes de que un grupo de ganaderos franceses la relanzaran a partir de los años 1970. Mientras que los ganaderos de Bélgica orientaron ampliamente la raza hacia un tipo culón a partir de los años 60, que dio nacimiento a la raza Blunt Bleu, la Bloody North conservó su carácter mixto leche-carne de origen con el desarrollo de una rama genética específica. Si hace 30 años corría peligro de desaparecer, la azul del norte está dando lugar a una nueva dinámica territorial. De hecho, Francia y Bélgica lanzaron primero un programa conjunto de conservación de la raza y luego su valorización para crear un valor añadido para los productos del azul. Si eres ganadero o estás pensando iniciar en este oficio, te invito a comentar tus experiencias y suscribirte al canal para obtener más información sobre prácticas de manejo y consejos para la ganadería. También puedes dejarnos en los comentarios tus dudas y preguntas sobre la ganadería en general y de inmediato serán respondidas. Únete a nuestra comunidad para seguir aprendiendo juntos.